A la afición lo único que hay que pedirle es disculpas. Yo creo que hoy fuimos superados ampliamente, no nos encontramos. Toda la armonía futbolística que nosotros veníamos presentando, hoy no la tuvimos simplemente por una razón. El rival fue muy superior a nosotros, no nos permitió tener posesión, no pudimos tener transiciones rápidas que en algún momento pudiéramos haberlas tenido y eso hizo que el marcador fuera completamente contundente y abultado en contra nuestro. Lenín lanza fútbol consentido. Buenas noches, profe. Un placer saludarlo de nuevo acá en Juticalpa. Después de este marcador, profe, escandaloso, ¿renuncia usted o espera que la junta directiva decida? Bueno, mire, a mí me liga una buena amistad con el presidente Lenkov. Nosotros estamos conscientes de que el equipo es un equipo muy joven y que cuando se enfrenta a equipos con mayor jerarquía, siempre nos va a pasar lo que nos pasó. La idea es estar en un proyecto para renovar este equipo, para darle seguimiento a todos estos jóvenes que en su gran mayoría son menores de 23 años. Y eso no, eso el presidente solo lo decide. Y yo estoy aquí para venir a ayudar. Me vine de un proyecto donde estaba muy bien y venimos con la idea de venir a aportar y venir a ayudar en este proyecto. Al final yo creo que todos estamos conscientes de que el objetivo claro es no quedar demasiado bajo y buscar reforzar el equipo para el siguiente torneo. Y yo le podría decir, puedo renunciar, ¿verdad? Porque a veces esto da vergüenza. Pero no estamos para eso en este momento. En este momento estamos para recapacitar, para darle experiencia a este grupo y para ver cómo se puede reforzar para el torneo de clausura donde tiene que haber un descendido. Bueno, Nauro Reyes dice que ha perdido porque los ha superado el rival.